Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero. 1 por 9, 9. Baje el menos. Ahora esta diagonal. 2 por 4, 8. Y ahora los de abajo. 2 por 9, 18. Restamos arriba. 9 menos 8 es 1 y abajo queda 18. ¿Se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir entre un mismo número. Como regla práctica, siempre que arriba quede 1, ahí termina.